Este fin de semana concluyó la Feria Mágica de Tecate, que en otros años se ha caracterizado por los cristalazos a los autos de los asistentes y riñas en su interior. En esta edición 2016 el panorama fue algo distinto, así lo señaló el director de Seguridad Pública Municipal Juan Bartolomé Lam Canto, quien aseguró que el saldo de este evento fue blanco, sin daños a propiedad ajena, salvo por algunos con atos de riña de personas en estado de ebriedad. Estuvimos muy tranquila en la feria, tuvimos, si más nos recordaron, 3 o 4 riñas entre jóvenes, esas ya sabes que nunca faltan, nunca faltan, pero de ahí en fuera yo la verdad es que estuvo muy tranquila, estuvo muy familiar la feria, muchos niños, muchas parejas con sus hijos. Yo sé lo que te puedo comentar. A lo mejor le causaron algunos daños y la gente no denunció ni al 066 ni a la patrulla, entonces yo te puedo decir que tuvimos una feria blanca, una feria sin cuestiones que lamentar. El dirigente del cuerpo policíaco en esta ciudad informó que se redobló esfuerzo entre la corporación para poder darle atención a la feria sin descuidar el servicio que se brinden las colonias de Tecate. Han sido diversos los llamados de ciudadanos que reportan carreras callejeras de vehículos los sábados y domingos por la noche. En ese sentido, y sin decir mucho al respecto, comentó que se está tratando ya el tema para evitar estos incidentes. Desafortunadamente los jóvenes o las personas que van a convivir a la avenida Juárez habíamos sido muy tolerantes en la cuestión de que se reunieran ahí en la avenida Juárez como tal. Las faltas al bando de policía no se los permite, y menos con ingesta de alcohol. Entonces nosotros tenemos que, ahora sí que hacer valer el bando de policía por las malas actitudes de algunos choferes de algunos vehículos donde juegan carreritas ahí sobre la avenida Juárez, ven que andamos entretenidos por ahí, traigo un operativo, ya tiene dos o tres semanas un operativo ahí sobre la avenida Juárez donde hemos estado sofocándolos y los vamos a tener que seguir sofocando porque no podemos permitir ese tipo de situaciones o tenemos que esperar, acuérdate que la policía municipal es preventiva o tenemos que esperar a que haya alguna fatalidad para poder intervenir, no. Respecto a la solicitud de redoblar la vigilancia en el centro de la ciudad y específicamente en el Parque Hidalgo, explicó que la dirección que encabeza se encuentra trabajando en coordinación con otras dependencias de gobierno para concretar el proyecto de una policía turística que le dé atención exclusivamente a este cuadro de la ciudad. Seguimos nosotros empujando ese proyecto, la idea es de que Pueblo Mágico a través del proyecto que presenta la Dirección de Seguridad Pública pueda bajar recursos y recursos para poder adquirir más vehículos, para poder, ese personal se tiene que hacer un perfil diferente porque buscamos una persona que sea bilingüe, buscamos una persona que conozca la ciudad, que pueda orientar al turismo que viene a Tecate. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que se tiene contemplado para las 42 manzanas que contempla Pueblo Mágico. Dentro de ellos está el parque, nosotros seguimos muy intensamente trabajando al interior del Parque Miguel Hidalgo. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.